Y estamos en este Jenks, no sé si lo pronuncio bien porque soy del Arenal, y bueno, es un pueblo mágico. He dicho que eras artista y luego que eras muy guapo. ¿Qué es una fiesta sin petardos? No sé, es una gran pregunta, un pollo sin patatas, un jardín sin flores. Entonces, ¿estáis en fiestas ahora aquí? Ahora estamos en tercer o cuarto día de fiestas, creo. Yo llegué anteayer, no estuve al principio. ¿Y hacéis castillos humanos o soltáis toros por las calles? ¿Qué se hace aquí en fiestas? La cosa así más característica, aparte, bueno, aquí se hace la verbena y todo un poco los clásicos de las fiestas populares mallorquinas. Yo creo que la cosa más singular de este pueblo se hace desde hace dos años. Se coge un campo, un campo que se utilizaba antes para plantar lo que fuera, y una cuba de agua, un camión, y se remoja ese campo hasta que queda completamente embarrado, y se hacen juegos de, no sé, la gente salta cuerdas y demás, y la gracia está en ver cómo se caen. Lucha de barro. Está muy cercano a la lucha de barro, solo que, digamos que no son mujeres. ¿Y tú participas en este juego? Yo este año he sido el de la manguera, porque hay una manguera que tiene que ir regando, y aparte la gente se cae, se llena de barro la cara y necesitan a veces un poco de limpieza. Bueno, está bien, ¿no? Alguien tenía que llevar la manguera. Me gusta pensar que el pueblo solo es esta calle, porque de aquí no nos hemos movido hasta ahora. Si yo viniera de fuera, enséñame. Yo te diría, pues esto es la plaza del pueblo, empieza prácticamente donde está el hotel, aunque hay cuatro casas más por allí, y termina prácticamente en aquella curva de allí. ¿Es tu lugar de veraneo? Es mi lugar de veraneo. Es el pueblo de mi abuela, y bueno, veraneábamos aquí cuando ella vivía, y a partir de un momento pues dejaron de venir, pues hicieron mayores y tal, pero tanto mi madre como yo hemos ido manteniendo el contacto a pesar de que ya no teníamos casa aquí. A veces vengo al hotel, a veces vengo a casa de un amigo. ¿Y aquí normalmente escribes tus películas? No, la verdad es que yo aquí vengo a hacer cachondeos, hay fiestas, ahí hay una barra, no sé si se ve, detrás de estas niñas tan simpáticas que saludan. Digamos que hay un escenario donde se monta el pifostio habitual, grupos que cantan las canciones de siempre, nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y las 2. Y luego detrás hay una barra donde sirven copas bastante baratas, y con muy buen rollo además, gente maja. Yo, mira, te voy a demostrar lo en serio que nos toman aquí. ¿Qué tal, Francisca? ¿Qué tal, Francisca? ¿Cuántos son los directos de Mallorca? Uuuh, hoy me es barrio, todo sitio. No hay sitio en el mundo que... Así que ya podéis buscar. Toda esta casota, todos, a charlarme de aquí. Sí, 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 por chorrar. Sí, todo ese, firma de seba, así que, y vamos a un buen panorama. Hasta de arriba, de cerrada hasta abajo. Ya, vamos, surto, para el director. Y con la expectación que hubo con yo, no va a haber una segunda parte. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo va, Beto? Te vas a mirar así y me ha definido una casa, pero estaba ocupada. Ah, no te preocupes, no, ya lo vamos a arreglar. Sí, va a arreglar. Aquí tú estás actor, todo el mundo sabe todo, entonces buscas una casa y lo mismo es que te consiguen la localización de la película, te consiguen una casa. Bueno, esta señora nos ha ayudado a rodar la película y siempre me habla como si yo estuviera a punto de hacer algo, o sea, como que la película no se hubiera hecho. Dice, a ti te hace mucha ilusión esto del cine. No, bueno, yo ya más o menos como que sí, que me hace ilusión, pero que, bueno, que estoy intentando ganarme la vida de esto hace tiempo, más o menos lo estoy haciendo. Sí, sí. Pero ya es como si acabases de decirle a tu familia, quiero ser artista. Claro, con la primera... Tú no tienes moto. Acaban de pasar dos personas semidesnudas. Sí, ya las han seguido. Es algo que no veis, pero ha estado bien, ¿no? Aquí guardáis la ginebra para las... ¿Y esto qué es? Tiene un sonido muy bonito, yo creo que... Voy a darle otro. Esto es material de las bodegas que hay justo aquí detrás, que es un vino de malvasía buenísimo, con uvas autóctonas, un vino blanco. Y les debe ir bien porque están... Creo que cada vez tienen más material, eso quiere decir que hay que hacer más vino, deben tener una producción cada vez mayor. Es un pueblo mágico como Villarodrigo. Tú no has estado en Villarodrigo, ¿no? Claro que no. Ese típico pueblo pequeñito que realmente... Lo que os faltan... Aquí son toros, es lo que he dicho. Os falta una plaza. Voy a hablar seriamente con el alcalde. Vamos a ello. Entonces, Satanka. Seguro que tienes alguna anécdota interesante de contar aquí. Satanka es un bar que era un histórico del pueblo. Era el bar de la hermana de mi abuela. Totalmente diferente. Y aquí se montaban, pues, lo que sé, toda la vida social del pueblo. El truque, el beber, el comer, el hablar, sobre todo hablar. Y este pueblo es muy curioso porque son gente que discute... Bueno, que tienen discusiones amables a un nivel de volumen alto. Por lo menos en aquel entonces. Y yo aquí de pequeño oía hablar de cosas que no llegaba a entender muy bien. Pero que a fuerza del volumen me quedaban incrustadas en la cabeza y a veces me resuenan. Aún no se hablaba de Belén Esteban, ¿no? Bueno, lo que es... El cine lo he ralentizado desde... Bueno, tardé mucho en hacer mi primera película y la segunda podría haberla hecho más pronto. Y sin embargo, por hacerla como quiero hacerla, pues me estoy tomando el tiempo de tener todo lo que me hace falta. Tenemos una última versión del guión terminada desde hace muy poquito, hace una semana. Y en base a esta versión del guión, pues vamos a empezar a decidir fechas y toda una serie de... ¿Y vais a rodar fuera de España? Sí, la idea es que vamos a rodar en Nueva York. Y tenemos unos productores en Nueva York, tenemos otros productores en España y muy posiblemente haga falta un tercer productor. Supongo que para que cuando se discutan haya... ¿Sabes? Cuando hay dos que están de acuerdo y uno que no. Hay uno que se jode, pero por lo menos se deciden las cosas. Esto es un momento que hay que grabar. Mira, esto es... Gravate para allá también, que se vea que hay el coche de ahí. Esto es un momento típico en este pueblo, que hace que la gente... Esto es una pelea, realmente. Esto... ¿Aquí qué se hace? Bueno, aquí gana el más grande, como podéis ver. El que el otro recula para abajo. ¿Cómo va todo? Muy bien. Y el más grande consigue que el otro tenga que recular por si no entra hasta la cala. Está a tres kilómetros de aquí. Tirar hacia atrás porque a medio camino... ¿Y lo de ensanchar las calles no lo habéis pensado en estos doscientos años de historia? Por eso lo de las motos, claro. Claro, las motos sirven para evitar estas situaciones. La verdad es que venía quince días al año aquí y el resto los pasaba en el Arenal. No es broma, ¿eh? Arenal en... Obervallen, Oiteaben. Teníamos Sumeria al lado. El Zorbas. ¿Tú hablas alemán además, no? No. Pero es un referente en tu obra, ¿no? El alemán. ¿No? Hay algún contenido... Es que me hacen gracia los alemanes. Esta es la puerta mágica que te lleva al interior de Javier Bardem. La verdad es que nunca... Esto es la entrada de una casa. Nunca la he cruzado. Yo te animo a que lo... Te digo yo que es un pueblo mágico porque te encuentras este tipo de puertas, ¿no? Como el Señor de los Anillos, ¿no? Acaba.